Este es Hernán, un tipo como cualquier otro, que casi sin darse cuenta, empezó a formar parte de un club distinto. Descubrió, por ejemplo, que los sábados y domingos también tienen mañana. Que el pogo dura solo unas canciones, y no todo el recital. Entendió que es posible, y que está bueno, irse de vacaciones a descansar. Y no volver cansado de las vacaciones. Que la previa no es la previa de nada, porque ese momento se convierte en el momento. Y que tomar una cerveza, ya no es tomar cualquier cerveza. Algo cambió en tu vida. Tienes una cerveza para vos. Cerveza Imperial. Bienvenido al club.